Aficionados que viven la intensidad del fútbol Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy es enfrente del equipo de Cruz Azul en contra de Pachuca Crack, quiero que ahora mismo dejes tu buen like ya de allá si crees que el equipo de Cruz Azul vencerá al Pachuca Amigos, que vienes hasta el final de este video, les diré cómo ver este partido totalmente en vivo Pero antes, suscríbanse a este canal Y una vez que se hayan suscrito, activen la campanita de notificación Esto amigos, para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos Ya que como sabemos, este partido no será transmitido por televisión abierta Va por televisión de paga Y así que si tú te quieres enterar de cómo, cuándo y por dónde ver este partido gratis y totalmente en vivo Quédate hasta el final de este video Ya arrancamos las semifinales del torneo Guardianes 2021 El día de hoy amigos, cuando el equipo de Pachuca busque aprovechar su localidad Y recibe en cancha del Estadio Hidalgo al equipo del Cruz Azul Así es amigos, por un lado tenemos al equipo del Cruz Azul Los dirigidos por Juan Reynoso Buscarán terminar con su sequía de más de 20 años sin títulos Y el día de hoy amigos, buscarán imponer condiciones cuando visiten al equipo de Pachuca Como recordaremos, el Cruz Azul viene de vencer 4 a 3 marcador global al equipo de Toluca Ahora llegan bastante motivados y buscarán aprovechar esto para sacar la ventaja Por otra parte amigos, tenemos al equipo de Pachuca Los Tuzos también llegan bastante motivados a este compromiso Y es que como recordaremos amigos, hace apenas unos meses estaban en la posición número 18 Ahora amigos, los Tuzos buscarán aprovechar su buen paso y sacar la ventaja Y bueno amigos, el partido de semifinales entre Pachuca y Cruz Azul Podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Fox Sports Y también por la señal de Fox Sports 2 Y dará inicio a las 8.30 pm, hora del tiempo del centro de México También, también, puedes ver este partido gratis y totalmente en vivo aquí en Youtube En un canal llamado Marca Claro Cracks, hemos llegado al final de este video Si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios Si este método te funcionó y nos vemos por un próximo video